Hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace. En esta ocasión les enseñaremos cómo hacer una fuente en Minecraft, una estructura decorativa que puede embellecer tu mundo y darle un toque de elegancia. Sin más preámbulos comencemos. Construir una fuente en Minecraft es un proyecto divertido y creativo que puede mejorar significativamente el aspecto de tu jardín o plaza. Aquí te mostraremos cómo hacerlo paso a paso. Como paso número uno reúne los materiales necesarios para tu fuente. Vas a necesitar bloques de construcción puede ser piedra, ladrillo, cuarzo entre otras cosas, cubo de agua y decoraciones opcionales como plantas o luces. Elige la ubicación adecuada para tu fuente. Busca un área plana y despejada donde tu fuente pueda ser el punto focal. Puede ser en un jardín, una plaza o cualquier lugar que desees embellecer. Ahora bien comienza construyendo la base de tu fuente. Esto puede ser un cuadrado o un círculo de bloques dependiendo de tu diseño preferido. Asegúrate de que la base sea lo suficientemente grande como para contener el agua y dar la forma a la estructura. Una vez que la base esté completa construye una columna en el centro de la base. Esta columna puede ser de cualquier altura que desees pero asegúrate de que sea proporcional a la base para mantener un diseño equilibrado. En la parte superior de la columna crea una pequeña plataforma donde el agua va a comenzar a fluir. Esto puede ser con un simple cuadrado o un diseño más elaborado dependiendo de tu estilo. Ahora bien coloca cubos de agua en la parte superior de la columna permitiendo que el agua fluya hacia abajo y llene la base de la fuente. Asegúrate de colocar el agua de manera uniforme para que fluya correctamente y no cause desbordamientos. Añade detalles decorativos a tu fuente para darle un toque personal. Puedes colocar plantas, flores, luces u otros bloques decorativos alrededor de la base y la columna para embellecer aún más tu creación. Ajusta cualquier detalle necesario para asegurarte de que la fuente funcione correctamente y se vea como deseas. Asegúrate de que el agua fluya de manera uniforme y que la estructura sea estable y atractiva. Dicho esto pasemos a los consejos adicionales. Experimenta con diferentes materiales y diseños para personalizar tu fuente. Puedes usar materiales como piedra, cuarzo, ladrillos, del néster, entre otras cosas, para darle diferentes estilos. Considera la iluminación alrededor de tu fuente para que se vea impresionante tanto de día como de noche. Las antorchas, linternas, del mar y ground stone son buenas opciones. Bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo, espero que haya sido de tu utilidad. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Hasta la próxima.